El Gobierno Nacional le cumple a los jóvenes a lo largo de todo el territorio. En Casanare, tras un trabajo en equipo del orden nacional y departamental, se ha formalizado la transformación de la Universidad Internacional del Trópico, Unitrópico, de institución privada a pública, lo que amplía las oportunidades para los jóvenes más vulnerables con matrícula gratuita. En este gobierno a los estudiantes, al hacer la universidad pública, se le da la cobertura de la matrícula gratis para los jóvenes estudiantes de Estratos 1, 2 y 3. Porque es con hechos que uno le cumple a los jóvenes. Acá nos unimos todos, liderado por el presidente Iván Duque, para decirle a Colombia que la educación pública era importante y que teníamos que llegar a todos los rincones y seguiremos llegando. Para poder llegar a consolidarnos como la universidad que puede atender a esta media Colombia. Antes era un sueño, ahora es una realidad. Además, avanza la nueva infraestructura de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, ubicada en el municipio de Agua Azul, que con una inversión de 41.685 millones de pesos, beneficia a más de 2.200 estudiantes de la región. Esta nueva sede se construyó con recursos de las regalías, provenientes de la reforma a las regalías que se hizo en este gobierno. Este es el gobierno de la equidad. Y equidad significa infraestructura educativa. Equidad significa oportunidades para los jóvenes. Nunca antes la educación pública del país había tenido sincera y genuinamente tantos recursos. Este ya es el compromiso que tiene el gobierno central con los territorios. Este ya es el compromiso que tiene con la educación pública y de calidad. Nos da esa parte de tranquilidad que tenemos para seguir esforzándonos y seguir haciendo presencia a nivel educativo. El gobierno del presidente Duque escuchó a los jóvenes y materializó este diálogo en acciones que están transformando a Colombia. Lo prometimos y lo cumplimos.